En el país no se puede hablar de procesos electorales sin haber solucionado la crisis, donde se ha aumentado la peligrosidad, afirma Luisa Molina, miembro de la sociedad civil. La gente, el pueblo, la ciudadanía, los nicaragüenses, los hombres, las mujeres, todos nos dimos cuenta que realmente no vivimos en un país donde haya institucionalidad, que hay una enorme peligrosidad, que hay una enorme persecución, que hay una enorme vulnerabilidad, o sea, no vivimos en un país normal, vivimos en un país en donde es peligroso ser joven, es peligroso andar en la calle, es peligroso ir a los departamentos. Los seis millones de nicaragüenses restantes no nos sentimos bien y precisamente por eso hay que trabajar por la unidad, por la unidad y por la unidad de verdad. Molina es de las que cree que deben existir nuevas expresiones donde la población pueda unirse. Nadie cree en los partidos que han sido zancudos y en los partidos que han estado en connivencia con el régimen, pero aquí tenemos que crear condiciones para que hayan otras expresiones de lucha y otras expresiones como partido. La suscripción popular, ¿por qué la quitaron los de la asamblea? ¿Por qué en las reformas se llevaron la suscripción popular? Porque no quieren enfrentarse a una realidad que el pueblo puede ser mayoría y que no quiere saber nada de partido. Yo no digo que los partidos dejen de existir porque siempre van a tener un electorado, pero no quiere decir que nosotros como ciudadanía no podamos tener la opción de otra cosa que no sean los mismos partidos tradicionales. Noticias 12, Darlene Tellez.